Tú sabes lo que estaba pensando, leyendo de ti, aprendí que tú eres, o sea, obviamente lo vimos en tu intro, con tu amigo, el que toca guitarra, sabemos que él tiene una banda, o sea, tú eres rockero. Yo siento que culturalmente, yo soy rockero. Inclusive, este estudio que estamos, el modelo, es rockero. Es como que no, nadie nos va a decir qué hacer, fuck the system. Pero, yo ahora escucho rap, y me encanta el trap, y soy bien fanático de Bad Bunny, y me enamoro de los artistas de aquí. Como que, sabiendo que tú eres rockero, hubo un momento de, diablo, espérate, yo soy rockero, estoy ahora mismo con el artista más grande del latin trap, como que, como que, do not compute. No, al principio, eso fue lo que todo el mundo pensó, de cómo va a funcionar. Y, y te puedo decir que yo, hasta yo mismo, porque yo, yo soy una persona que me gusta, me gusta la música. Yo creo que country es lo único que no me gusta. Ok. Pero, aparte de eso, yo, a mí, pues, si yo voy a salir a bailar y janguear con mujeres, yo no voy a ir a un concierto o una barra que todo... ¡A mochar! Yo quiero, yo quiero Bad Bunny, yo quiero música así. Ok. Entonces, este, pero para Damien Priest, el luchador, este, sí es raro, pero hablando con él, y tenemos la misma mentalidad de, nosotros queríamos lograr nuestros sueños, pero de nuestra manera. Por ejemplo, a los dos nos dijeron, oye, si quieres lograrlo más, tienes que cambiar como te viste, tienes que cambiar como hablas, tienes que cambiar esto y lo otro, tienes que ser así, tienes que ser allá. Y nosotros, bueno, eso no es lograr el sueño, ese tal vez es el sueño tuyo, no el mío, lo voy a hacer de mi manera, y eso es el estilo rockstar, y eso es lo que me encanta de ese estilo, es la idea de cómo uno piensa, como tú dices, no me importa, lo voy a hacer de mi manera porque me gusta a mí, y de eso a mí, por esa mentalidad, yo creo que yo y él también nos llevamos mucho, porque tenemos lo mismo, y eso, él tiene la mentalidad rockero.